¡Suscríbete al canal! ...que venían golpeados el partido pasado, un 5 a 0, es obvio, pero nada, por suerte, por suerte pudimos ganar. ¿Cómo te sentís vos de lo físico? Porque estuviste con una división, un par de partidos afuera, hoy volviste a la titularidad, ¿te sentís bien? Sí, me siento bien, me sentí bien, bueno, lo pudimos laburar cuando volví a los entrenamientos, le metimos bastante en lo físico, así que no, no, me siento bien, entero. Contame la jugada de gol, ¿cómo ves que Tello se te acerca y vos decidís picarla? Bueno, la orientación de Guayama también, ¿no? Excelente. Sí, lo primero esperaba el pase de Diego ahí en profundidad, que es lo que laburamos la semana, porque ellos tenían los stoppers que no salían, y nada, lo vi al arquero de redojo y me salió picar. Nosotros coincidíamos que desde afuera fuiste de los mejores de la cancha, ¿vos lo viste así también? No, yo creo que fue un lindo partido grupal de todo el equipo, defensivamente, y en ataque buscábamos eso del mano a mano por afuera, así que nada, se laburó, se hizo lo que se laburó la semana. ¿Se vienen estudiantes que tienen los mismos puntos que al Bois? Sí, no, eso ahora lo vamos a analizar a ellos y vamos a ver cómo salimos, pero siempre yendo a buscar los partidos. ¿Ya estás pensando en lo que viene después, que son dos viajes, Martín y Tucumán, equipos pesados? Sí, falta, vamos partido a partido, te digo. Santi, se te notó tanto por izquierda como por derecha en la zona ofensiva, ¿dónde te crees que sentiste más cómodo? No, no, me siento cómodo por los dos lados, nada más en el segundo tiempo decidimos hacer ese cambio para buscar el perfil cambiado y tener de frente el arco para probar que la cancha está rápida y se ha comunicado. Parece que se quedó atrás el golpazo de la fecha pasada contra Quilmes y ahora, hoy, se intentó mostrar otra imagen. Sí, no, el partido pasado duele el momento, hasta arrancar la semana, pero después ya no podemos pensar en el otro equipo y volver a laburar todo, así de nada, sí. ¿Por qué crees que ganó el Bois? No, porque propusimos más que ellos, los fuimos a buscar el partido, ellos vinieron a probarse y, nada, nosotros siempre buscando el partido para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!